Creo que si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible. A las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien y como he dicho hoy y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, las víctimas, la reconstrucción y el relazamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. Por tanto, yo lo que quiero decir es que estoy bien, que agradezco las muestras de solidaridad, pero que el Gobierno y yo mismo estamos a lo que estamos, estamos en lo importante, estamos en proteger a la gente y dar respuesta a sus necesidades que son muchas y muy urgentes.